Creatividad, ofertas novedosas e iniciativas de buen gusto forman parte de la reanimación comercial y gastronómica que experimenta Camagüey con motivo del programa Ciudad 500. Estamos insertados a partir de la apertura de una serie de unidades, como es el caso de la Casa del Chocolate, la Ópera, la ampliación del Café Ciudad y los servicios que vamos a prestar en el Centro de Eventos Santa Cecilia. Independientemente de nuestras unidades que se van a mantener incluso con una extensión del horario, independientemente de los servicios gastronómicos que presta la empresa Santa María, prestamos servicios de comercio, de fotografía y de transportación que son los bicitaxis andariegos, que además de ser un medio muy útil, es un atractivo visual muy interesante porque están decorados por artistas plásticos del Camagüey. Colectivos de la empresa comercializadora Santa María, perteneciente a la oficina del historiador de la ciudad, amplían sus servicios con excelencia. La especialidad de la casa es el cordero, paleta y pierna de cordero, aunque también tenemos otras ofertas para los clientes que no les gusta consumir ese plato, como camarón, carne de re, carne de cerdo, o sea que la oferta es variada para las personas que quieren venir y se han incluido unos precios competitivos, muy comerciales, fácil acceso a la población, que en moneda nacional, que también puede ayudar mucho a aumentar la clientela, la unidad, en este nuevo aniversario de la ciudad, nuestro Camagüey, en su 500 aniversario. Desde Camagüey, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.